¡Aquí quién habla español! ¿Quién hoy te habla español, hijo de puta? ¡Nada! ¡Uno, tres, cuatro! ¡Tien! ¿Quién habla español? ¿Pero habla español o no habla español? ¡No, no habla español! ¡English! ¡Sí, señor! ¿Quién no sabe hablar? ¡No habla español! ¡Entendemos español! ¡Esta no es mi familia! ¡Yo me lo hago un poco de seguridad! ¡Esta no es mi familia! ¡Sí, señor! ¡Evidencia! ¡Evidencia! ¡fluido! ¡He vivuldade de malír ¡Evidencia! ¡Evidencia! ¡Era!